Pueblo sufrido Queremos ver tu rostro, Dios amigo, compañero del camino. Amén. Y todo lo que traemos a tu presencia y confiados en Santa Catana, te agradecemos todo lo que haces por nosotros. Y te pedimos que tengamos siempre el pan en nuestras casas y el trabajo digno en nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.